Y es la palabra el diputado Darío Martínez. Gracias, señor Presidente. La verdad que escuchar que el oficialismo estira en el tiempo, esto no le hace bien. Ni al Congreso, que debería ser la caja de resonancia de los problemas argentinos, ni a la mayoría de las familias argentinas que están padeciendo este problema. La verdad que tampoco hace falta equipos, cientos de funcionarios, con esta maravillosa idea que ha planteado el Ejecutivo ahora, que van a permitir pagar en cuotas y con intereses aquellos que no puedan pagar. Y le digo esto, señor Presidente, porque fíjese la tapa del diario de hoy del Río Negro, un diario de mayor tirada de nuestra región. Perdón, pidió un préstamo para pagar la luz. No hace falta cientos de funcionarios con esa maravillosa idea. Ya los vecinos están haciendo eso, porque no tienen con qué hacer frente a la tarifa de luz. Esta es la realidad y es lo que le está pasando al pueblo argentino. Por eso no hay que dilatar esta discusión, no hay que patearlo para adelante. Es aquí donde se debe resolver esta cuestión. Y yo le pido, señor Presidente, a través suyo al oficialismo, que recapaciten en esto de no permitir el tratamiento de temas tan importantes como este. El 75% de los proyectos de mi comisión tienen que ver con discusiones de la tarifa. Pero acabo un reclamo hacia usted. Hoy hablaban del giro a las comisiones y me parece vergonzoso que los proyectos relacionados a la tarifa que se han presentado últimamente no le hayan dado giro a la Comisión de Energía. Esto es como si para hablar de la jubilación, usted lo giraría a Mercosur. La verdad me llama la atención porque deberían estar en la Comisión de Energía. Pero más allá de esto, lo que está claro es que el 20% del bolsillo de los argentinos va destinado a pagar los servicios. Y un 20% que no es que dejan de comprar dólares o lo sacan de abajo del colchón, señor Presidente. Ese 20% es un 20% menos de consumo, 20% menos que dejan de comprar leche, pan, carne. Esto es lo que está dejando de consumir la familia argentina. Con respecto al tema garrafas, que no es un tema menor, también me pregunto, ¿dónde están o en qué piensan los diputados del oficialismo de Formosa, Misiones, Chaco, del norte de Santa Fe, que se abastecen con garrafas y no quieren dar esta discusión? De mi Patagonia, que en muchas localidades tienen que usar garrafas y no quieren dar esta discusión con el precio que hoy tienen las garrafas. Por eso, insisto, señor Presidente, que es inaceptable esta postura. Es inaceptable que el oficialismo esté detrás de la inoperancia de un ministro de Macri como el ministro Aranguren, que no sólo ha hecho que la producción de gas y petróleo en la Argentina baje, sino que la importación suba. Y es inaceptable para aquellos que representan al pueblo, pero no es inaceptable para las empresas. Fíjense que el ex CEO de Shell está haciendo que Shell gane más plata ahora que es ministro de Energía que cuando era CEO de Shell. Porque ese es el objetivo de Aranguren y de esos ministros amigos del Presidente que sólo cuidan el bolsillo de unos pocos. Esto hay que decirlo, y no pasa la discusión por quitar presión fiscal haciendo poner el hombro a las provincias. Ese es un debate que hay que darlo, pero hay que darlo para que aumenten los puestos de trabajo, para que mejoren las pymes, no para cuidarle el bolsillo a cuatro o cinco amigos del poder. Porque acá hablan de tirarle el fardo a las provincias. No les bastó con esa foto ridícula que se hicieron los gobernadores acá para meter la mano en el bolsillo a los jubilados exponiendo a los gobernadores. Ahora quieren cargarle el fardo y saben que eso no es la solución. No se va a resolver este problema intentando que las provincias dejen de cobrar impuestos que no son tales, que no se están cobrando, que no va a incidir en la tarifa. Acá lo más importante, señor Presidente, es que este esfuerzo que hace mes a mes cada familia argentina, que hace mes a mes cada pyme en el país, que hace mes a mes ese jubilado cuando tiene que ir a decidir si compra los remedios o paga la luz, ese esfuerzo lo empiecen a hacer las empresas, las cuatro o cinco empresas amigas del Presidente Macri. Porque ahí está la discusión. No hay que desfinanciar a las provincias. Lo que hay que hacer es bajar la rentabilidad extraordinaria que están teniendo esas empresas. Y le pido a los diputados del oficialismo, dejen de cuidar los balances de esas empresas y empiecen a cuidar el bolsillo de cada una de las familias argentinas. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. Gracias, señor Diputado. Gracias, señor Diputado. Gracias, señor Diputado. Gracias, señor Diputado.